Y en la liga femenina el transporte Salkaine acaba de caer ante un buen levante a pesar de haber completado un gran partido pagando muy caro ese despiste en un saque de esquina. El conjunto zaragozano ha buscado los puntos con intensidad y ha gozado de buenas ocasiones de gol, aunque al final el marcador no se ha movido y los tres puntos se marchan para Valencia.